¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy estoy probando al papá de los papás, a mi titán luchador, esta es mi cuenta, con las escopetas nuevas de titán Que son escopetas interesantes porque tienen efecto DOT si no me equivoco, a ver, infligiendo un daño importante con el paso de tiempo Esos efectos DOT son tóxicas, alcance de 500 metros, tiempo de recarga 5 segundos Tiempo de recarga las vuelve muy pero muy competitivas si las compras con las sónicas que tienen 8 segundos Ojo con eso, y las bajadas que tienen 5 estarían como a la par, ¿no? Vamos a probarla de esta forma para que tú veas el daño que tienen las armas porque quiero tanquear full con el titán si es necesario No tengo habilidades que hagan sumamente daño, así que lo que veas de daño se lo puedes aumentar todavía más con módulos Vámonos a Liga Campeón y ojo que estoy usando esto para que ustedes vean porque a veces me preguntan Ese chocochis no está listo, estaba haciendo un video con él, no está listo, le voy a cambiar el drone para que sepan también eso Balizas, 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 tengo que atrapar todas las balizas Imagínate que tú eres un maestro Pokémon, no mames, sí, un maestro Pokémon y los Pokémon son las balizas Ve por balizas, por favor, a ver, este es un clan, se parecen los símbolos Pero no estoy seguro, bro, I'm sorry, se llama este y este se llama Savage Interesante, ok, déjame presionar aquí un poquito Más que todo lo uso por balizas, pero es que este mapa es tan cortico Que creo que presionar hacen un poco de daño también, ¿no? Aquí hay alguien que reconozco, Guillo Argeniña, creo que ese es Argentina, ¿no? Me parece que es la idea de ese Nick A ver, bro, a ver, ya, ya, la habilidad, la habilidad, no fue Execute, ni nada por el estilo Ahí se sacó el Titán ya mismo, con una nave, necesito una nave para que no me hagan tanto daño, ¿sí? Ok Me voy a meter aquí en la boca del lobo, ¿quién dijo miedo, bros? ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Yo no lo dije, bro, lo siento Savage, lo único salvaje fue que perdiste tu Imugi Muy fácil Es salvaje Ok, me voy para acá Y todavía me falta el Titán muchísimo, así que me voy a lanzar esta nave Voy a lanzar esta nave porque falta muchísimo al Titán Muchísimo Y este puso anti-sigilo ya después Pues he puesto anti-sigilo antes Y te apuesto que me fuese bajado la vida brutal ¿Antes? ¿Loguita? No, bro, ¿Loguita? No Ok, este tiene sigilo, no sé cómo Te voy a ser sincero, no sé cómo ¿Las están? Sí Creo que ahí el man lo mató inclusive Listo, y aquí viene un ocho coche por mi espalda Supongo que va a venir ahorita ya mismo, sí A ver Está bien Voy a sacar el Titán, no tengo nave pero voy a sacar el Titán Quiero ver si puedo limpiar esta zona Uff, me gustaría saltar esta baliza Creo que lo voy a hacer Ok, cayó el Curly ¿Cayó cerca o no cayó cerca? Relativamente cerca, sí, 100 metros es bastante cerca Me gustaría saber si estas habilidades Las habilidades de las escopetas Uff, mira a este tipo como le bajamos la vida, ¿no? Las habilidades de las escopetas Hacen un buen desempeño, bros En cuestión de comerse la vida A este man le bajé la vida Pero la recuperó, capaz tiene un dron que recupera vida, no sé No sé qué onda con el man Savage Este es el Iri Moody, ¿verdad? Él es un salvaje Jugando así es un salvaje A ver la pelota A ver, ya está casi que muerta ¡Vamos! Ok, este man la hizo volar Está bien Ahora, vi por ahí un doña metralleta Está allá al fondo Déjame ver si le puedo dar de cerca ahorita Ahí justico, justico Pero él se va Ok, él va a salir volando Yo me voy a echar a la nave ¡Ah, no! Pensé que salió volando Pero fue la vaina esta del titán, ¿no? Bueno Sí, creo que fue el titán este ¿Cómo se llama? Aquí está este Este siente en sigilo ahorita No Se echó ahí una ¡Uf! Loco Pero estamos mal con el tema de las balizas, ¿no? Déjame decir Puedo recuperar esta baliza ¡Uf! ¡Qué bien este man! Este man sí me está ayudando Completamente bien Al 100, ¿no? Este man sí me está ayudando al 100 Ok, ahora alguien me está haciendo lo mismo Ok, déjame saltar aquí Y caer aquí para partir a este por encima ¡Sorry! ¡Sorry! Bueno, cada quien utiliza su titán como le dé la gana ¿Sí o no, gente? Diga en los comentarios Cada quien utiliza su titán como le dé la gana ¡Uf! Este man la está haciendo muy bien Ese Newton Loco, ese Newton debe ser amigo mío No mames con ese Newton O sea, todo el que me hace una jugada de cerca El man lo sube Está chido, loco Tener un aliado así que esté pendiente y te ayude Es chido Mil puntos le doy a ese man Ok, es que hay un Alguien tiene un sigilo aquí Creo que es un Un crisis, supongo Uf, esto es un chelcito, bro Es como un mini Rook, ¿no? Déjame ver qué onda allá con el man este Ok, este man va a ir por la baliza Mi aliado Supongo que va a ir por la baliza Que está allá, ¿no? ¿Ves? ¡Ah! No mames, loco Este tipo es un genio No sé quién carajo sea el de Newton Pero es un genio Ah, esto puso sigilo Me va a dar la baliza igual Puso, ¿cómo se llama? La vaina esta Space Chief ¿Quién es este, loco? B-Row Rown No, no sé qué carajo se dice esa vaina Pero, loco, es el papá de los papás Si existe un papá, es el Uf, esto fue tan kill, loco Salté y me lo destruí una vez Es más, ¿dónde está? B-Rownot Loco Es lo que le hace falta es otro Titan Camper Y ya El man ese le hace falta un Titan Camper Y ya Ese man hace falta su Titan Camper Otro Titan Camper y el man juega bien O sea, tiene el Newton y juega bien Un Titan Camper es su estilo El man es un maestro Si hubiese el Titan nuevo Camper Estuviese matando, ¿no? Bueno, me gustó bastante, ¿no? A pesar de que alguien se fue El Cate Azul Estuvo chido Creo que estuvo bastante bien Le pongo a las escopetas Mil puntos Ustedes como la ven Ok, este mapa es cortico Puede ser que el luchador tenga su cierta Ventaja aquí, ¿no? Puede ser Vamos a ver ¿Qué podemos conseguir nosotros? Tengo miedo No, porque cuando el equipo mío no comienza por las balizas Ufff, madre Estamos mal, ¿no? Allá hay un... ¿Cómo se llama esto? Un Shock Train Ok, no creo que me haga tanto daño Déjame si este man va a salir o no Porque si no sale ya es peor de él ¿Qué es eso? Por cierto ¿Qué es eso? Un Falcon No me di cuenta que era Y no sé cuál es el que tiene el Shock Train Creo que el que tiene el Shock Train Es este, ¿no? Déjame ver que aquí creo que le estoy me ayudando, ¿no? Ahí puse esto Pero necesito que alguien venga y me ayude Vamos a violentar a este man ¿Él me bajó la vida? Sí que sí Pero no tanta Vamos a ver qué va a hacer Necesito que venga para acá Para que alguien venga y me ayude ¿Sí o no? Ok Yo sé que él pensó que me iba a joder con el disparo Uff, loco Se metió alguien aquí a la pelea ¿Pues hemos podido ganar? No lo sé No lo voy a saber tampoco Pero aquí viene este man Quizás este man sí le va a dar lo suyo Ah, me mató Bueno No pude hacer más nada Porque llegó un ocho coche ahí, ¿no? Pero déjame ver si puedo terminar De destruirlo con este Se ve que no sabe usar mucho esa vaina No, ya va No me puedo ir de aquí Porque mi equipo es pasino Todas las balizas No puedo ir a cobrar venganza todavía Y si se mete para casa Ya mejor Porque más aliados van a ser Buen desempeño, ¿sí? Entre más aliados tengamos Mejor, en pocas palabras Disparándoles Bueno, este se va para allá Si no quiere estar aquí Es porque no quiere pelear Supongo yo también Eso Ok Y aquí Vamos a limpiar un poco la zona aquí Porque creo que están como protegiendo Al metalover este Bueno, ya listo Creo que le hice la venganza No sé si lo maté yo Creo que sí Ustedes díganme en los comentarios Creo que sí le hice la Venganza No, bueno, nada Sé cómo se dice bien en inglés Pero venganza A ver Vamos Este se llama Daddy 1KJ Bro Tú eres Daddy Yo soy tu abuelo A ver Él se escondió Pero es que ya está casi que muerto Y la baliza es más importante Que la kill de él Entonces en algún momento Él va a salir de ahí Y cuando Bueno, ya está muerto Olvida lo que les dije Broke Broken Pistón Ok Aquí viene el man con Pero Ok Voy a sacar Titán Ojo que voy a sacar Titán Ya Voy a sacrificar esta vaina Voy a tratar de matar a este Porque es un ultimate Porque es un ultimate creo Y voy a sacar Titán Quiero ir a la fiesta Si no es que sacan una doña metralleta Ah no, sacan un camper Está bien Pero tengo que tener miedo del camper Porque el camper está allá Me puede meter Tremendos pepinazos No puedo saltar Es decir No me puedo saltar No me puedo ir caminando aquí No, si puedo El tipo no me ha visto El tipo no me ha visto Y tengo una nave Tengo que ser positivo también A ver Listo Y este que Uff Loco Me voy a meter aquí con cuidado Listo también Tengo que tener un poquito De cuidado Porque está el Titán camper Por allá caminando A lo lejos Ok De nada me sirve Ir para allá ¿No? Por lo que veo Bro Por acá Vente Vente Que hay Titán Es camper Por ese lado Oh Lástima que no puedo saltar Dos veces Pero Aquí la solución Es saltar aquí Bro Y entre más cerca estoy De este Más rápido Lo voy a matar Así que sí Ok Aquí vienen dos aliados Aquí está pendiente Es el Titán camper Creo que el Titán camper Es el que me puede Deletear el Titán De una vez Y aquí creo que Después de esta Salto Y le caigo ¿No? Creo yo Tengo buena protección Tengo escudo Tengo nave Vamos a ver Que sucede Uff Aquí salto ya Vamos ¡Ay! Salté mal Bro Lo que me faltaba Escudo A ver Porque lo que me faltaba Es salté mal Salté malísimo Salté malísimo A ver Escudo ¡Vamos! No me jodas la vida No jodas Respeta al luchador El papá de los papás ¿Quién se llamaba Por aquí David? No me acuerdo Quién era Que se llamaba David Loco Bueno Ya vino este Más Mira Este tiene escudo reflector Y estas armas Ásidas Literal Se comen Al escudo reflector ¿No? Voy por el titán Este a ver Si puedo Darle también Para el piso Ok Salió volando No sé Que armas Tiene este Más ¿No? Tiene como Una mezcla De sónicas Con algo Pero creo Que está Bajito Nivel O sea Por el nivel De daño Que me hace Pero bueno No estoy seguro Este es el que Se llama Daddy Bros Bueno Vamos a darle A Daddy A ver si puedo Aquí pongo El escudo Este mago Aguantó bastante Bien ¿No? Bastante Va a salir Volando otra vez Pero aguantó Bastante Si Él tiene una Habilidad De sanación Ok Déjame saltar Ahora A ver si le puedo Llegar ahí Uff Casi que le llego Casi que le llego Está bien Creo que las escopetas Están haciendo Muy buen daño Ojo Con las escopetas Porque es un muy buen Premio También Yo la estoy regalando Ayer Te puedes meter Al video de ayer Y puedes concursar Y hoy hice un directo Y regalé varias Me ha gustado Me ha gustado Bastante Déjame ver Qué nivel tenía este titán Porque quizá lo tenía Muy bajito De unos 150 Uff Lo comía todo esto De esto Me gustaría tener Esto Esto solamente Si El burgazal El robot No la choteen Tengo dos Pero no las estoy usando Estuvo bien Yo creo que estuvo Bastante chido Estas escopetas Déjame tu opinión En los comentarios Estuvo bien Yo creo que estuvo